5 hábitos que alargan y perpetúan en el tiempo tus emociones desagradables Muy buenas, soy Noria Andreu, creadora de Todo Empieza en Ti y autora del libro Despierta, Todo Empieza en Ti Y en el vídeo de hoy te voy a hablar de 5 hábitos muy habituales 5 errores que cometemos en la gestión de nuestras emociones y que lejos de llevarnos a gestionarlas saludablemente lo que hacen es alargarlas, incluso perpetuarlas en nuestra vida Empezamos Como ya me habrás escuchado en muchos de mis vídeos del canal Todo Empieza en Ti nuestras emociones no son más que la liberación de diferentes sustancias químicas en nuestro cuerpo Esa liberación de sustancias químicas en nosotros provocan cambios internos en nuestro organismo que pueden ser más agradables o menos agradables dependiendo de la sustancia química asociada a la emoción que estemos experimentando Para profundizar más en esto te invito a ver el vídeo qué son las emociones que puedes encontrar en mi canal y también en la caja de descripción de este vídeo Desde que se inicia una emoción hasta que se libera en nuestro cuerpo ocurren una sucesión de procesos internos que si nos permitimos sentirlos y experimentarlos permitiremos liberar la energía de nuestra emoción y recuperar el estado de equilibrio anterior a ese proceso Sin embargo, la mayoría de nosotros lejos de permitirnos experimentar el proceso interno y natural de nuestras emociones lo que hacemos es bloquearlo, intentar cortarlo, rechazarlo, impedir que suceda o de forma inconsciente también lo que hacemos es acrecentarlo Y sin ser conscientes terminamos impidiendo que el proceso natural de nuestra emoción concluya acumulando emociones no gestionadas en nuestro interior, en nuestro cuerpo y alargando y perpetuando que aparezcan cada vez con más fuerza en nuestra vida En el canal también puedes encontrar el vídeo Gestión emocional inteligente parte 1 donde te hablo de las consecuencias de acumular y bloquear, aunque sea de manera inconsciente, nuestras emociones Puedes encontrar el vídeo en el canal y también te voy a dejar el enlace en la caja de descripción de este vídeo Para gestionar de manera saludable nuestras emociones, tanto agradables como desagradables para poder liberarlas y no perpetuarlas en nosotros Necesitamos permitir que una vez iniciado su proceso, concluya sin bloquearlo Necesitamos permitir que la emoción ocurra Necesitamos permitirnos sentirla ¿Eso quiere decir que nos tenemos que dejar atrapar por la emoción y actuar de forma impulsiva dejándonos arrastrar por las sensaciones que sentimos en ese momento? No, por supuesto que no Y en el vídeo ¿Qué son las emociones que te comentaba al principio de este vídeo? Hablo más profundamente sobre ello Para poder liberar de manera saludable tus emociones tienes que permitirte sentirlas Incluso cuando la sensación de tu emoción sea desagradable Necesitamos permitir que finalice su proceso natural Necesitamos permitir su liberación Porque cuando no lo hacemos, cuando nos resistimos a sentir nuestras emociones Lo que hacemos es precisamente obtener el resultado que menos queremos Lo que estamos haciendo es perpetuarlas en nosotros En el vídeo de hoy voy a hablarte de 5 hábitos muy frecuentes Que lejos de permitirte liberar tus emociones desagradables Lo que hacen es que acumules emociones no gestionadas en ti Haciendo que se repitan en tu vida y acumulando más angustia y dolor en ti El primer hábito es etiquetar a tus emociones como buenas o malas Como positivas o negativas No hay emociones buenas o malas No hay emociones positivas o negativas Cada una de las emociones que sentimos tienen una función Y las sensaciones que experimentamos con ellas también Unas se manifiestan con sensaciones más agradables Y otras con sensaciones menos agradables Incluso muy desagradables Pero eso no significa que sean malas o sean negativas Y etiquetarlas nos predispone a impedir sentirlas Cuando etiquetas de entrada a tus emociones Inconscientemente tiendes a bloquear aquello etiquetado como malo Como negativo Y lejos de permitir el proceso natural de esa emoción La bloqueas Y obtienes precisamente el resultado contrario Perpetuarlas más en ti El segundo hábito es huir de toda sensación desagradable Cierto es que a nadie nos hace ilusión sentir dolor Sentir tristeza, rabia O cualquier sensación incómoda, molesta o desagradable Sin embargo, necesitamos tomar conciencia Que esas experiencias, esas sensaciones, esas emociones También forman parte de nuestra vida Y que por más que intentemos huir de ellas No lo podremos conseguir Necesitamos aprender a fluir con la vida Tanto en los momentos agradables como en los desagradables Cuando intentas huir, resistirte O negar las sensaciones desagradables Que la vida también tiene Estás de nuevo bloqueando su proceso de liberación Y perpetuándolas por más tiempo en ti El tercer hábito cuando aparece una emoción desagradable Es centrar nuestra atención en argumentar con la mente ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me siento así? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién no la tiene? ¿Quién ha sido el responsable? Esto, lejos de permitirte la liberación de esa emoción Lo que hace es precisamente el efecto contrario Hace que activemos de nuevo el proceso inicial de nuestra emoción Que se vuelvan a liberar nuevas sustancias Y lo que hacemos finalmente es acrecentar más y más la emoción inicial E impedimos que sea liberada Nos centramos en el inicio Es importante indagar en el mensaje que se haya en nuestras emociones Sin embargo, para hacerlo necesitamos permitirlos sentirlas Razonar sobre ellas no te ayudará ni a liberarlas ni a escucharlas El cuarto hábito que te hará perpetuar las emociones desagradables en ti Es querer controlar su proceso Cuanto más control quieras ejercer sobre tu proceso emocional Y sobre las emociones que experimentas Más lo perpetuarás Se trata de permitir el proceso tal y como se dé Sin intentar dirigir el proceso por tu mente Solo permitiéndote que la sensación sea la que es Cuando permites el proceso natural de tus emociones Te das cuenta que en cuestión de minutos se van Y el quinto hábito que sin duda perpetúa tus emociones desagradables en ti Es identificarte con ellas y rechazarte a ti mismo o a ti misma por sentirlas Por favor, si es tu caso, deja de hacer eso Que en este momento de tu vida estés pasando por una etapa Donde las emociones desagradables están presentes con más fuerza en tu vida No significa que haya nada malo en ti Ni que el resto de tu vida será igual Tú no eres tus emociones ni tus circunstancias Y que en estos momentos estés desbordado o desbordada por ellos Por ellas, lo único que indica es que has de buscar la manera de aprender a gestionarlas Y aprender a trascenderlas Nadie puede evitar que experimentemos dolor o situaciones desagradables en nuestras vidas Nadie Sin embargo, nosotros sí podemos aprender a gestionar esas situaciones y emociones Para que no nos desborden ni atormenten Y ese aprendizaje depende únicamente de ti Si quieres profundizar más en la gestión de tus emociones y tu mente Te invito a que no solo leas, sino que estudies mi libro Despierta todo empieza en ti Un libro que está ayudando ya a miles de personas a abrir los ojos Y a cambiar la forma de relacionarse con sus pensamientos, sus emociones y sus circunstancias Puedes encontrarlo en formato físico en cualquier librería de España Y también en formato ebook en cualquier parte del mundo Recuerda antes de irte ver los vídeos ¿Qué son las emociones? y gestión emocional inteligente Y nada más, si te ha gustado el vídeo Dale a like y compártelo Para que otras personas tomen conciencia de esos hábitos Que nos hacen perpetuar nuestras emociones desagradables en vez de liberarlas Y por supuesto, si aún no lo has hecho Suscríbete al canal para más vídeos que te ayudarán a alcanzar la vida que deseas Recuerda, todo empieza en ti Que tengas un feliz día Un beso